Ya estamos en las breves de la zona, soy Bania Jaramillo y como siempre te presento la mejor información. La Secretaría de Salud de Guanajuato notificó que este jueves se reportaron 38 casos más de coronavirus y 6 defunciones más. Ante esto, Guanajuato acumula un total de 132.507 casos y 10.967 defunciones. Los últimos casos positivos se identificaron sobre todo en municipios como León, que confirmó seis casos más, Morro León con cinco y Salamanca con cuatro más, mientras que las defunciones, cinco se registraron en el municipio de Irapuato y una en León. A nivel estatal quedan 384 casos activos y el número en investigación creció a 983, así como el de pacientes recuperados, que ya ven 120.920. El municipio de León tiene un déficit de 144.818 viviendas que se ha dejado de subsanar por la mala práctica en las políticas públicas emprendidas desde 2018 por el Infonavit, pues se eliminó los subsidios a casas económicas y sociales. Así lo externo, Guillermo Reyes, consejero del Observatorio Ciudadano de León, durante la mesa de análisis León hace un desarrollo urbano ordenado y equilibrado, refirió que aunque León tiene una población de 1.8 millones de habitantes en los últimos años, se ha caído la venta de viviendas. Dijo que el dato oficial de vulnerabilidad de viviendas no concuerda con la realidad de las viviendas irregulares en León, pues indica que existen 7.907. En León se reportan 150.860 viviendas en alquiler y los créditos por aplicar de Infonavit son 111.073 en la ciudad. El consejero expuso que la tasa de crecimiento demográfico anual en León es del 2.8%. Consideró que fue a partir del 2008 cuando el segmento medio residencial de vivienda tuvo una caída debido a la eliminación de estos apoyos gubernamentales y subsidios de segmentos sociales y económicos. La familia de Simón Jorge Escobedo Sandoval pedirá a la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato que se agoten todas las investigaciones para esclarecer la muerte del joven. Así lo señaló Gerón Escobedo, tío de Simón Jorge, joven de 31 años, originario de Monterrey, que murió presuntamente atropellado el sábado pasado en la colonia Villas de Barceló, segunda sección. El joven había sido reportado como desaparecido después de salir de un bar con unos amigos. El tío de Simón comentó que reportaron su desaparición a la Fiscalía e iniciaron los protocolos. Después fue que un ministerial indicó que era probable que hubiera una coincidencia con un cadáver en la agencia 9. Expuso que quieren que se agoten todas las investigaciones y refirió que no sabía de lo que pasaba en la zona de bares del centro de León luego de lo que ocurrió con Brandon. Chica todos los detalles de la información en nuestro portal, puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.